Con su venia, diputado presidente, medios de comunicación, gracias compañeras y compañeros diputados. El Grupo Parlamentario del PRD agradece su solidaridad y acompañamiento al realizar esta sesión en los términos que está programada, como una muestra de respeto al luto que envuelve los corazones de quienes conocimos a nuestro compañero Alejandro Arcos Catalán. Bueno, agradezco también esa muestra de solidaridad a todas las fracciones que desde ayer nos lo han manifestado, quienes pidieron también ser considerados y se adhirieron a esta intervención, a la bancada del PRI, a la diputada del PAN, la DMC y a todos los que nos han dado esa muestra de solidaridad. Alejandro Arcos fue un hijo, un esposo, un padre, un amigo. Estuvo aquí en tribuna como diputado local, fue un hombre que trabajó por su pueblo, Chilpancingo. Míranos hoy, Alejandro, a quienes te conocimos, a quienes compartimos contigo nuestra visión por trabajar por Guerrero, a quienes compartiste tu deseo de hacer por Chilpancingo un municipio próspero, con paz y armonía. Aquí tus amigos, tus compañeros, estamos llorando tu partida. Ante la parciominia del Estado y de la Federación, hoy nos preguntamos por qué arrebatarle la vida, por qué la necesidad de truncar un proyecto que era para beneficio del pueblo de Chilpancingo, hallar la paz, la tranquilidad y un desarrollo. Por qué arrebatarle la vida, por qué nos arrebataron de esta forma a nuestro compañero Alejandro Arcos. Hace apenas unos meses compartimos experiencias, experiencias como la de lograr tener una candidatura y posteriormente la de haber ganado la elección y mirarnos hoy ante las adversidades que tu objetivo de trabajo hacia donde la vida te llevó. Y te llevó porque no tú lo decidiste, sino ante la falta de atención de nuestras autoridades hacia las necesidades más apremiantes de nuestro pueblo. Muchos podríamos decir el día de hoy que la falta de actuación del Estado, de analizar por qué la inseguridad ha rebasado a las autoridades gubernamentales, pero ¿acaso esto le devolverá la vida a nuestro amigo y compañero Alejandro? Y esto no quiere decir que no reclamemos justicia. Claro que reclamamos justicia, la reclamamos porque es nuestro derecho como ciudadanos y es una obligación del Estado garantizarla. Y decimos, ya basta, ya basta de no tener la seguridad de salir de nuestros hogares y regresar con vida. Hablando de injusticia, el precursor en México fue don Benito Juárez quien afirmó, afrontamos momentos asiagos para la supervivencia de nuestro país, pero si hay energía para cumplir la ley, esto bastará para que la nación se salve y sea feliz. Cualquier acto que vulnere la integridad física de una persona deberá ser sancionada por la autoridad gubernamental. Cuando se priva de la vida a una persona, el Estado está obligado a otorgar justicia, justicia a los familiares y justicia a la sociedad. Hoy en Chilpancingo los guerrerenses estamos de luto. Por eso, como sociedad, como representantes populares exigimos justicia, pero sobre todo exigimos políticas públicas que atiendan las causas de raíz. La sociedad en conjunto reclama mejores condiciones de vida. Es fundamental evitar hacer juicios apresurados sobre las filtraciones relacionadas con las investigaciones del crimen de Alejandro Arcos. Estas acciones son irresponsables y malintencionadas, revictimizando al alcalde en un momento de profunda tragedia. El PRD también quiere dejar claro que da un voto de confianza a la estrategia de seguridad presentada por el secretario Omar García Harfuch, esperando que se tomen las acciones necesarias para restaurar la paz y la seguridad en Guerrero. Hacemos un llamado a que este amargo episodio se resuelva a través de la verdad y de la justicia. Alejandro Arcos, catalán, fue un promotor por la paz. Haremos su legado, su historia y su discurso de pacificación. Alejandro Arcos fue un hombre de bien que sólo intentó hacer las cosas de manera diferente. Por Guerrero, por los y las guerrerenses, reclamamos y exigimos justicia y seguridad. Muchas gracias, presidente, y gracias, compañeros y compañeras diputados. Eso es cuanto.